Bien, aquí estamos de regreso con otro de nuestros invitados, como ya habíamos adelantado, es parte de la familia de nuestra corporación y queremos darle la bienvenida a Sandy Sabiñón, quien es productor y conductor del programa Notas de Jazz. Muchísimas gracias, yo encantadísimo de estar aquí en esta propuesta de televisión que tiene una fórmula interesantísima femenina, encantadísima. Tú intentas tratar de entendernos un poquito. Sí, yo soy un seguidor de su espacio, yo lo consumo a través de la página web, canalpastradio.com y siempre me llama mucho la atención, que siento que ustedes atacan mucho a los hombres. Yo sabía que venían por el lado. Yo no, yo soy una defensora. Yo lo defiendo a veces. Lo que hablamos es de qué cositas ellos pueden mejorar, ustedes. Es para ayudarlos a ustedes simplemente. Sandy, cuéntanos un poco de esta propuesta, que es algo totalmente novedoso que tenemos ahora mismo en Quisqueya FM los sábados. Sí, es bueno, Notas de Jazz es un espacio cultural concebido en particular a la fomentación del género jazz, aunque se tocan otros temas. Y es un espacio que tiene alrededor ya un mes en el aire. Inició siendo una sección del programa La Batalla de Recuerdos que se lleva por esa misma emisora. Y debido al auge de las redes sociales y todo eso, decidimos hacer ya un contenido más abierto, expedito, donde se puedan profundizar los temas del jazz. Naturalmente, nosotros tratamos de hacer una complementación, de volver a las raíces afroamericanas del jazz, con una conexión con los estilos de jazz moderno, latin jazz, hard book, jazz modern, etc. El género jazz es un género que tiene la facultad de que une a todo tipo de gente. A todo tipo de gente, porque es un género global. Es casi un sentimiento el jazz. ¿Qué cosas vas a estar tratando aparte del jazz en tu programa? ¿Qué otros aspectos? Bueno, nosotros hemos decidido en especial, aparte de volver a las raíces del jazz, a las raíces prístinas del jazz, como te mencionaba, promover el jazz dominicano. Creo que es importante y sobre todo en este tiempo que el jazz en el país está cogiendo un ímpetu y un auge muy particular. Hemos visto cómo se han desarrollado eventos patrocinados por el Estado, por el gobierno dominicano, en las noches de jazz en las escalinatas. Y mucha gente joven. Y mucha gente joven. Exactamente. Entonces, nosotros hemos querido insistir en orientar a los jóvenes en particular, como tú mencionas, para que puedan identificar las distintas formas de jazz, porque a veces uno se confunde y no sabe si está escuchando un pop o demás. Entonces, el jazz, como ella decía, es una familia de géneros musicales y hay que identificarlos. Por eso en el programa nosotros tenemos cápsulas y demás donde se identifican las formas musicales del jazz. Sandy, ¿qué te motivó a tener este programa del jazz específicamente? Cuando sabemos que en estos tiempos quizás hay otros géneros que son, podríamos decir, que venden más que en los medios masivos. Bueno, decía, yo, por mi padre, que tiene una cultura musical formidable y tiene tiempo en las radios también, estoy muy motivado por él, por otras influencias también, como Tutín Berascoico, que tenía un programa en los 90. Yo estaba muy pequeño, pero mi padre guarda las grabaciones. Estábamos muy pequeños. Gracias, ¿eh? Se llamaba Anatomía del Jazz y él hacía una especie de cronología, etnología musical, de las definiciones de las formas de jazz según sus etapas. Porque el jazz juega un papel importante en todas las etapas importantes de la sociedad. Juega de las guerras. Claro. El jazz es un género que se suscribe dentro de la Guerra Fría. También Luis Armstrong, que juega un papel importantísimo. De manera que el jazz es un género sumamente importante y rico, enriquecedor a nivel cultural. Y como decía Dostoyevsky, nadie niega su educación. Yo crecí oyendo esa música. Eso tiene que decir. Exactamente. Creciste con eso. O sea, no quisiste formar parte del conglomerado de... Él escucha sus reggaetones callados. No, no, no. Porque no es que haya que escucharlo callado. Yo escucho de todo. Claro. No quita tú tener una pasión por cierto género y tú también escuchar otros géneros populares. Naturalmente. Pero sí alimentar a la población que en muchas ocasiones no conoce, no conoce quizás del género, no conoce otras informaciones importantes que también tienes en el contenido del programa, las cuales quiero que también nos digas. Antes, volviendo un poco atrás, me gustaría decir que me motivó mucho también el aspecto de que las personas conciben el jazz como una élite, una élite musical. Y eso yo he querido en el programa transmitirlo y descifrarlo de una manera que las personas puedan entender que el jazz es un género para todos. Que podemos conectarlo con nuestra cultura popular muy bien. Y que eso para gente fina es rica. No, no es así. Eso es lo que dice la gente. No es así. Lo que pasa es que hay ciertas formas de jazz, como el cool jazz, que tienden a la introspección. O sea, requieren un nivel de intelectualidad para digerirla más difícil. Pero eso son algunas aristas del jazz. El jazz, en sentido general, es para todo. Solo hay que ver de dónde viene, ¿verdad? Así es. Y cómo se ha ido desarrollando. Así es. Pero es importante que en tu programa, por ejemplo, estás llevando esta información, esa cultura, porque sabemos que hay muchísima gente que les encanta, pueden escuchar, pero al mismo tiempo les estás explicando por qué. Así es, así es. Y en cuanto a la pregunta que tú me hacías, Carol, bueno, sí, el programa es enriquecedor culturalmente hablando. Hay otra sección que está un arquitecto, Luis Taveras, quien habla de los avances de la arquitectura y demás. O sea, que el programa es completo. Y no hablan de nosotras, por ejemplo. Dándonos saludos. La voy a integrar. No nos mencionan, quizás. La voy a integrar. Pero mira, una buena opción. ¿Cómo tú ves la retroalimentación de los jóvenes, precisamente, con el programa? Con este tipo de espacio que es totalmente distinto a lo que vemos en el dial cada vez que encendemos el radio. Bueno, en particular, yo he decidido, yo llevo tiempo ya trabajando radio como productor y había participado en otros programas. Y yo decidí hacer una mecánica diferente, adaptarme a los tiempos, a lo que Teovera llama el nuevo paradigma radiofónico, que es una complementación de la web y las tecnologías modernas con la radio. Porque ya, por ejemplo, un programa musical, la gente tiene sus canciones en Spotify o en su celular. O sea, entonces, tiene que tener un matiz distinto para tú poder enganchar. Y qué mejor que las redes sociales, que son un complemento interesantísimo para poder enganchar a una audiencia, y joven en particular. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo podemos escucharte, escuchar esa interesante propuesta? ¿Qué días, horas? Bueno, se transmite por Quiquey FM. Quiquey FM, que lleva dos años ya siendo la emisora cultural, identificada por Indotel, la principal del país. Y creo que se presta totalmente para este tipo de proyectos. El programa sale al aire los sábados a las nueve de la noche por Quiquey FM. Estaremos ahí, en sintonía contigo. Estar en toque de queda los sábados. Yo sé que ya se está imaginando el sábado, no de la noche, un vinito. Un vinito, el jazz. Un vinito, un vinito. Bueno, ya no me puse a maquinar. Las croqueticas. Están en excelencia. Y escuchando a Sante, por supuesto. Por supuesto, y llamándole, diciéndole, mándame un saludo. Para Hermes, que está en sintonía con nosotros, esto va para ti a continuación. Disfrútalo. Ay, Dios mío. O sea, lleva un compromiso, Sante, que tú vienes con Hermes, enviarle su saludo. De verdad, queremos augurarte muchísimos éxitos en este proyecto. Sé que te sientes sumamente emocionado de pasar de tener un segmento a tener una hora y media completa. Y de jazz, que es tan pegajoso. Es un sentimiento loco. Exactamente, con ya tu sueño hecho realidad, de llevar a todos los ciudadanos dominicanos pues una opción diferente de música y de informaciones culturales a través de una de nuestras emisoras, por supuesto. Muchísimas gracias. Y debo decirle que tenía miedo antes de venir a esta entrevista. Ay, pero ¿por qué? ¡Oh, Dios! ¿Te apuesto que fue por mí? No, no. No, por... Las tres. ¡Ah, las tres! Yo soy la buena, de las tres yo soy la buena. Bueno, pues yo ustedes saben que Yumilka nota aquí. Un saludo para Yumilka. Yumilka, un saludo para ti. Ya ustedes saben, este sábado, nueve de la noche, notas de jazz con Sandy Sabiñón aquí en su emisora Quisqueya FM. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya pasaste la prueba. Ay, mira qué bien. Qué rico. Mira qué bien, vamos a despedirte. Vamos a despedirte porque nos vamos a una pausa, por supuesto, que es una pausa, chicos. A despedirlo a él. Exacto. Y con este jazz, pues nos vamos a la pausa y retornamos. Me ponen el bico aquí para terminar el tema del día de hoy. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.